Hablábamos de la Conferencia Episcopal Peruana, que forma parte importante de las iglesias de nuestro país, la más importante, y la Conferencia Episcopal Peruana a través de su presidente, Monseñor Miguel Cabrejos. Vidarte ha señalado en un mensaje, en un video que vamos a ofrecer a continuación, que se sintetiza en lo siguiente, constructores de paz con justicia. Lo vamos a escuchar, Monseñor Miguel Cabrejos, en la intención, televidentes amigos y amigas, de aportar para construir, no para destruir. Y esa es la intención. También vamos a tener en la presente edición las palabras del Papa. El Papa, en algunas otras circunstancias difíciles para los ciudadanos, sobre todo los menos favorecidos, está interviniendo. El caso de Ucrania es un caso, y anteriormente la Iglesia también ha participado en la solución de conflictos, como el conflicto de Beagle, por ejemplo, que enfrentó a Inglaterra y Argentina. Los ejemplos están ahí, y el Papa haría muy bien en enviar a un emisario, a un representante, para ser el mediador en este diálogo de sordos. Más represión por parte del Estado y resistencia por parte de los ciudadanos, al margen de la violencia que no justificamos de algunos grupos que se están aprovechando, tanto de derecha como de izquierda. Se están aprovechando de esta situación de reclamo de la ciudadanía. Lo tenemos a Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruano, dirigiéndose a todos los peruanos y a la comunidad internacional. Estimados hermanos y hermanas, seamos constructores de paz con justicia. San Lucas, en el Evangelio, dice que Jesús, al acercarse y viendo la ciudad, lloró por ella y dijo, si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz. Pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Lucas 19, 41, 42. Los obispos del Perú vemos con mucho dolor la dura confrontación política y social en nuestra patria. Lamentamos la violencia desatada, porque la violencia engendra más violencia. La muerte de más de 50 hermanos peruanos es una profunda herida en el corazón de nuestro pueblo. Así como el sufrimiento de todos los heridos civiles y policías. Esto nos exige cambiar decididamente el rumbo. Queremos la paz. Ciertamente no pueden quedar impunes estas atrocidades que han enlutado el país. Se debe investigar con celeridad, individualizando y sancionando a los responsables. En el Perú todos somos necesarios para construir la patria, nuestra patria. Basta de promover polarizaciones. Dejemos de lastimarnos unos a otros. No más enfrentamientos. Esta situación exige diálogo, escucha y decisión. Es el momento que se comprometan responsablemente las autoridades y todos los actores políticos para que podamos encontrar una vía consensuada para salir de esta grave crisis. Es el momento también de levantar la mirada y encaminarnos al encuentro y a la reconciliación con justicia. El país no debe continuar el miedo y la incertidumbre. Asumamos el compromiso de reconstruir el Perú e invocamos también a la sociedad civil a que asuma su responsabilidad y compromiso. Como obispos, ofrecemos una vez más nuestro servicio para mediar y para construir puentes de encuentro. La Iglesia debe ser realmente solidaria con la humanidad entera y con su historia, como nos enseña el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, número 1. Además, el Papa Francisco nos dice en Fratelli Tutti, en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Fratelli Tutti 225 Que Dios y Nuestra Señora de la Paz protejan y bendigan al Perú. Hermanos, hermanas, paz y bien para todos y todas. Hermanos, hermanas, paz y bien para todos.